1.7 millones de dólares a la economía, toda vez que existen riesgos, más del 90% son mil pymes que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y Hagamos un Trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Me da mucho gusto saludarlos en este inicio de semana, después de haber tenido un grito muy mexicano. Y bueno, pues el día de hoy empezamos con nuestro equipo de operador económico autorizado, con los cambios que nos está teniendo la autoridad y es recomendaciones para cumplir con el nuevo perfil. Y nos acompaña la maestra Karen Anaya Mendoza. Hola Karen, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a ser un Trueque. Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Otra vez contenta de estar compartiendo esta información tan importante para las empresas. Y bueno, con estos cambios sí es importante que nos vayamos preparando. Tenemos tiempo, las empresas tienen tiempo para actualizar su perfil, así que es importante que aprovechemos este tiempo para ir actualizando, ir haciendo los cambios conforme a lo que está requiriendo la autoridad. Y bueno, si me lo permites, voy a leer tu semblanza para poder darte tu palabra. La maestra Karen Anaya Mendoza es licenciada en Relaciones Internacionales, egresada por la Universidad Autónoma de Baja California, donde participó en intercambio académico en la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad de Carlstad en Suecia. Se desempeñó en el área de logística en la industria maquiladora, elaborando activamente la certificación y cumplimiento de CITIPAT e ISO 9000. Cuenta con el Diplomado de Comercio Exterior para la Operación Adonera de las Empresas IMEX y adicionalmente acursó al Diplomado de Comercio Exterior a Aduanas Fiscal y cumplimiento por Trade and Law College. Actualmente se desempeñó como líder de certificaciones y seguridad en la cadena de suministro de operadora económica autorizado de teles asociados y tiene una maestría en Derecho Fiscal y Administrativo por Coex Baja California. Bienvenida Karen, me da muchísimo gusto que nos acompañes y bueno, pues aquí esperando que nos actualices los cambios del nuevo perfil. Claro que sí. Muchísimas gracias por la introducción. Déjenme nada más compartir pantalla. Creo que ya la deben de ver, ¿verdad? ¿Sí? ¿O está cargando? No, ya la vemos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a platicar un poquito de algunas recomendaciones, no tanto de los cambios en sí, porque sé que lo platicamos en el mes pasado que me tocó también participar aquí en Hagamos un Trueque y pues seguramente vamos a seguir hablando de esto. También les recomiendo estar pendiente pues por ahí de nuestras capacitaciones, de nuestros boletines, del calendario de Hagamos un Trueque porque pues es un tema que va a seguir dando para más porque es bastante material en cuanto a los cambios del perfil de seguridad para las empresas OEA, ¿no? Entonces, el día de hoy quise hacer un poquito, darle un enfoque un poquito distinto según la experiencia de nosotros, según cómo ya estamos arrancando a, digamos, a establecer las acciones, a seguir con todos nuestros clientes, ¿no? Para actualizar estos cambios. Entonces, ese es un poquito el enfoque que vamos a platicar hoy, según nuestra experiencia, cómo estructurarnos para poder lograr ahora sí que la misión de cumplir con actualizar nuestro perfil OEA, ¿no? En el tiempo que debe de ser. Entonces, el día de hoy vamos a estar platicando un poquito de eso. Por aquí, si no me equivoco, ya anda por aquí mi equipo también conectado. Por si tienen duditas, ya saben que las vemos al final, pero por mientras las pueden ahí ir escribiendo en el chat o en la sección de preguntas y respuestas y ahí les pueden ir respondiendo mientras que llegamos al final donde platicamos un poquito más, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cuáles son nuestras recomendaciones según nuestra experiencia en TLC asociados con los clientes que ya estamos apoyando con esta actividad? Bueno, primero que nada, para los que no se enteraron todavía, el pasado 3 de agosto, la autoridad, por medio del Diario Oficial de la Federación, se publicó el anexo 1 a las reglas generales de Comercio Exterior de julio. El anexo como tal se publicó el 3 de agosto y pues en este anexo vienen todos los formatos de perfil de seguridad, ¿no? De perfil de la empresa, bueno, de la empresa y de socios comerciales certificados, ¿no? Transportistas, agentes aduanales, todos los rubros y todas las modalidades de operador económico autorizado y socio comercial certificado, pues ya tienen un perfil actualizado a partir del 3 de agosto, ¿no? Por ahí lo pueden ver en el Diario Oficial de la Federación y pues sí hay varios cambios que tenemos que seguir, ¿no? Tenemos que ajustar. Primero que nada, no solamente actualizar nuestro perfil, sino que mediante la tercera resolución de las modificaciones a las reglas generales de Comercio Exterior que se publicaron el 25 de julio antes del anexo, en el cuarto transitorio nos establece aquí la autoridad que todas las empresas que están certificadas como operador económico autorizado, como socio comercial certificado, todos los rubros, todas las modalidades, pues tienen ahora la obligación de cumplir con el nuevo formato de perfil de seguridad y tienen que presentarlo ante la autoridad dentro de los seis meses posteriores a la publicación, que fue el 25 de julio, ¿no? Entonces, tenemos hasta antes del 25 de enero, es decir, el 24 de enero, este 2024, para presentar estos perfiles. Entonces, pues mi mejor recomendación, primero que nada, es que no nos esperemos hasta el final. Tratemos incluso de presentarlo, pues antes, a lo mejor antes de las vacaciones del SAT, o tenerlo ya todo listo para que en cuanto empiecen los días hábiles de 2024, pues presentarlo, ¿no? Este, adicionalmente, esto es para las empresas que ya están certificadas, ¿no? Es una obligación para las que ya están certificadas, tenemos seis meses para, pues, adherirnos al nuevo perfil. Las empresas que todavía no están certificadas, pero están en trámite, o sea, ya presentaron solicitud, ya están, digamos, encaminadas en este trámite de certificación, van a tener seis meses contados a partir del día que se les otorgó su registro, que se les otorgue su registro, ¿no? Entonces, si por ahí ya tienen, ya presentaron su solicitud por BUSEM, si ya los visitó la autoridad, este, si les hicieron un requerimiento y ya respondieron, en cualquier punto que se encuentren del trámite, yo les recomiendo que vayan empezando a actualizar y a trabajar en todos estos cambios, para que, pues, no se esperen hasta el final que ya tengan su certificación y empiecen a correr esos seis meses, ¿no? Traten de adelantarse un poquito para que no les agarren las prisas. Entonces, esta es la obligación, ¿no? Por la que, por la que estamos aquí el día de hoy y por lo que es importante que todas las empresas OEA se, pues, planeen y establezcan cómo van a actualizarse y cómo van a cumplir con el perfil. Entonces, pues, en el perfil de seguridad, como les digo, todas las empresas lo tenemos que cumplir, todas las empresas certificadas, prácticamente los cambios que tiene el perfil obedecen a una homologación con los criterios de seguridad de la certificación CITIPAT. OEA, recordemos que existe un acuerdo de reconocimiento mutuo entre OEA y CITIPAT, incluso también con PIP, Partners in Protection, que es el OEA de Canadá, como parte de los tratados de libre comercio, pues, parte de esos acuerdos está también, pues, estos programas de seguridad de la cadena de suministros, ¿no? Entonces, prácticamente es un esfuerzo de OEA por homologarse, por consolidar criterios con CITIPAT, ¿no? Entonces, muchos de los cambios que vimos por ahí en CITIPAT a partir de 2020, que se implementó el nuevo perfil de CITIPAT, pues, muchos de esos cambios o prácticamente todos de esos cambios es lo que nos está ahora requiriendo OEA. Nada más que recordemos que aquí, pues, entra también un poquito el tema del criterio de la autoridad, el tema de, pues, cómo se tropicalizan a veces los requisitos, los requerimientos. Entonces, pues, sabemos que OEA siempre ha sido un poquito más, digamos, quisquilloso que CITIPAT, ¿no? Un poquito menos flexible en cuanto a los requerimientos. Entonces, ahí es donde va a estar el reto, ¿no? Incluso empresas que ya son CITIPAT, que son OEA y que son CITIPAT, y que actualizaron sus procedimientos para cumplir con lo de CITIPAT, probablemente de todas maneras necesiten actualizar procesos, porque a lo mejor cumplieron con CITIPAT, que son muy parecidos los requerimientos, pero, pues, OEA es muy, muy específico, muy, muy quisquilloso y tenemos que cumplir al pie de la letra cada uno de los requerimientos que nos menciona el perfil, ¿no? Por eso es que, si ya son CITIPAT, pues, ya tienen un paso bien importante y avanzado, pero definitivamente sí tienen también que revisar que se cumple con el perfil OEA, ¿ok? También otro tema es que, pues, se elimina la palabra recomendaciones, ya no nos dice nada de se recomienda, que realmente en la práctica las recomendaciones de OEA, pues, siempre han sido, pues, obligación, por más que se les ponga recomendación, son obligación, entonces, pues, ya se formaliza un poquito ahí en la redacción del perfil, y, pues, como les mencioné, no vamos a entrar hoy a detalle en cada uno de los cambios de los estándares, por ahí nada más vamos a mencionar algunos puntitos, pero a grandes rasgos está el tema del comité de seguridad, que, como saben los que ya son CITIPAT, pues, tenemos que formar un equipo ahí en el que participen todos los involucrados de, en el cumplimiento del perfil, en el cumplimiento de OEA, o sea, todas las áreas involucradas tienen que formar un comité de seguridad, un comité de OEA CITIPAT, como ustedes lo quieran llamar, que vaya a estar, pues, participando en todas las actividades relevantes de la certificación, que si capacitaciones, simulacros, auditorías internas, etcétera, etcétera, entonces, hay que tomarlo en consideración, si son CITIPAT seguramente ya lo tienen, pero a lo mejor, pues, hay que formalizarlo un poquito más en alguna política, en algún procedimiento, ¿no? Adicionalmente, pues, ya nos menciona más medidas de ciberseguridad, ¿no? Ya tenía, ya tenía varios años que OEA se estaba quedando un poquito atrás en cuanto a, pues, todo este tema de ciberseguridad que ha ido surgiendo los últimos años, sobre todo, que ablumentan cada vez más los riesgos y los incidentes de ciberseguridad, los ataques, todo esto, pues, entonces, ya se nos puso un poquito más, más estricto OEA, ¿no? En este punto, y alineándose también un poquito con CITIPAT. También ya tenemos que implementar medidas de prevención de contaminación por plagas en nuestras operaciones de comercio exterior y en nuestras instalaciones, entonces, pues, tenemos que estar por ahí revisando, pues, las instalaciones, revisando el material, las áreas de carga y descarga, las unidades que utilizamos, etcétera, ¿no? Para ver que no haya algún tipo de contaminación por plaga, como lo considera CITIPAT. Adicionalmente, también se menciona ahora en el nuevo perfil el tema de la prevención de trabajo forzoso, de trabajo infantil, a lo largo de toda nuestra cadena de suministros, este, con nuestras revisiones con socios comerciales, con nuestras políticas internas y hacia nuestra selección de socios comerciales, y, pues, también temas de lavado de dinero y fondos terroristas que, pues, también sabemos que CITIPAT desde 2020 ya lo implementó, ¿no? Un poquito más. Entonces, a muy grandes rasgos esos son los cambios. También por ahí, pues, nos menciona puntos muy, muy, muy específicos, por ejemplo, de los campos que tienen que tener nuestros formatos, de quienes debemos considerar como nuestros socios comerciales críticos, que ya son muchos más de los que regularmente las empresas consideran como socios críticos, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Entonces, sí tenemos que revisar, pues, qué tan en cumplimiento estamos, ¿no? Entonces, por dónde empezar o qué es lo que nosotros les recomendamos. Primero que nada, y ya lo mencioné un poquito, involucrar a los departamentos. Vamos a ir viendo punto por punto cada una de las recomendaciones. Y si se les ocurre una, también con toda confianza nos la pueden poner en el chat para que nos vamos a ir complementando, viendo cómo cada quien lo está planeando. El número dos es establecer un plan de trabajo, un plan de proyecto, un plan de entregas. Hacer una revisión de nuestros procedimientos ya implementados. Actualizar nuestra matriz de riesgos. Es decir, nuestro análisis de riesgos de la cadena de suministros. Actualizar, ahora sí, nuestros procesos y nuestros documentos. Llevar a cabo capacitaciones. Realizar auditorías internas y también a socios comerciales. Ahorita lo vamos a platicar. Ahora sí, actualizar perfiles de seguridad. Y por último, pero lo más importante, pues, presentar la información a la autoridad. Entonces, en el número uno que les mencionaba, que es necesario involucrar, perdón, a todos los departamentos pertinentes. Pues aquí primero que nada necesitamos identificar cuáles son las áreas encargadas de los estándares de seguridad del perfil. Y esto puede variar de empresa a empresa. No hay un requerimiento específico de qué área se tiene que hacer cargo de qué estándar. Pero regularmente, pues, tenemos a mantenimiento de edificio o a facilities con el tema de seguridad física. Regularmente tenemos a seguridad patrimonial o algún tipo de departamento de seguridad, quien se encargue de, por ejemplo, los guardias, quien supervisa esta parte. Regularmente lleva el estándar de controles de acceso físico. El tema de la selección y la revaluación de los socios comerciales, regularmente la lleva a compras. Pero, pues, normalmente es una responsabilidad ahí compartida. Entonces, hay que analizar ese punto. El tema de seguridad de vehículos, regularmente lo lleva a logística o import-export, tráfico, por ahí alguien encargado de esas áreas. Otro ejemplo es el estándar de seguridad del personal, que, pues, es regularmente responsabilidad del área de recursos humanos, ¿no? Por mencionarles algunos, pero, pues, también está, por ejemplo, planeación de la seguridad de la cadena de suministros, que regularmente lo lleva, pues, quien sea que lidere la certificación en la empresa. Un poquito ahí con apoyo de gerencia, dependiendo, ¿no? Este, ¿qué más? También está el estándar de las capacitaciones y las concientizaciones, que muchas veces lleva también recursos humanos. Entonces, hay que identificar quiénes llevan cada una de las actividades relacionadas al perfil, a cada uno de los estándares. Y tratar de que con todas esas personas o esos departamentos formemos un comité. Formemos un comité, como ya les mencionaba ahorita, si ya lo tenemos de CityPass, entonces ya tenemos un pasito avanzado. Pero aquí lo importante es que los involucremos con todas estas actualizaciones y cambios que tenemos que hacer, ¿no? No porque a lo mejor sea el departamento de logística el encargado de la certificación, no quiere decir que ellos tienen que hacer todo solos, ¿no? Necesitamos hacer responsables a cada una de las áreas de los cambios que tienen que hacer en sus procesos y en el perfil, ¿ok? Entonces, hay que involucrarnos todos, que cada quien se haga responsable de su parte de la certificación. Es un trabajo en equipo y pues todos necesitamos la ayuda de todos para lograr este fin, ¿no? Eso es en cuanto a los departamentos. La segunda recomendación que yo les propongo es establecer un plan de trabajo en el que desde el principio, y este es un ejemplo, ¿no? Lo puse así muy chiquito porque pues ahora sí que es algo libre. Si ustedes manejan algún sistema de KPIs o alguna plataforma de lo que sea, algún formato de gráfica de Gantt como el que les muestro aquí, todo eso lo podemos ir utilizando. Pero pues el objetivo es que desglosemos cada una de las acciones que necesitamos ir cumpliendo para lograr el objetivo, designar un responsable específico que quede establecido para cada una de las acciones y una fecha compromiso, ¿no? Y obviamente pues que vayamos rastreando y dando seguimiento conforme vayamos avanzando en esa acción, ¿no? Dando seguimiento continuo. Entonces, digo, este es un ejemplito como les digo, pero lo importante es que aterricemos. ¿Quién se va a encargar de qué acciones y en qué fecha se tienen que ir completando? Porque pues también muchas veces necesitamos completar una parte para continuar con la siguiente. Entonces, así es más o menos un pequeño bosquejo de cómo lo estamos manejando nosotros con nuestros clientes, pero pues obviamente también depende mucho del tipo de proyecto, del tipo de cliente que tenemos, del alcance que se tiene. Entonces, pues así más o menos lo estamos manejando, ¿no? Ok, la tercera recomendación es hacer una revisión de nuestros procedimientos, o sea, de nuestras medidas que tenemos ya implementadas, de todo lo que estamos llevando a cabo en el día a día, ¿no? A lo mejor hacer una mini auditoría interna o revisar nuestra auditoría interna más reciente, si es que no tiene mucho que la realizamos, pues revisar eso para ver contra el perfil de seguridad, qué cambios necesitamos realizar, ¿no? Aunque yo sé que no es fácil aplicar un cambio de la noche a la mañana, en un día hacer modificación de documentos y empezar a implementar, no se puede. Entonces, vámonos paso por paso, primero revisar el perfil, cada una de las áreas, revisen su estándar del perfil que les corresponde, revisen sus formatos, revisen sus procedimientos que ya tienen. Revisemos también la infraestructura para que determinemos qué necesitamos ir, a lo mejor solicitando, ¿no? A lo mejor va a haber cambios que, como les pongo aquí en la diapositiva, a lo mejor hay algunos que les tenemos que dar prioridad y empezar a solicitarlos desde ahorita, porque sabemos que van a tomar tiempo, ya sea tiempo o este recurso económico o a lo mejor requieren de mayor organización, mayor este involucramiento de otro personal o a lo mejor de nuestro corporativo. Esos puntitos que a lo mejor son más largos, un poquito más complicados de alcanzar, pues hay que darles prioridad para que desde ahorita lo solicitemos y que pueda cumplirse en tiempo y forma, ¿no? Y les pongo aquí unos ejemplos, ¿no? Tenemos que cumplir ahora con las inspecciones agrícolas, o sea, contra contaminaciones por plagas. Entonces, a lo mejor ahí tenemos que considerar alguna fumigación, si es que no estamos llevando a cabo fumigaciones. A lo mejor tenemos que considerar temas de infraestructura, ¿no? Por ahí, entre las medidas que se sugieren para evitar las contaminaciones por plaga es, pues, no tener maleza alrededor del área de carga y descarga, alrededor de las tarimas de madera que utilizamos, si es que utilizamos tarimas de madera. En el área de almacenamiento de unidades de comercio exterior, tenemos que tratar de que no sea pura tierra o pura maleza esa zona, sino que esté pavimentada o que al menos tenga grava o algo que impida como ese tipo de contaminaciones, ¿no? O crecimiento de insectos, de nidos, todo eso, ¿no? Entonces, a lo mejor eso nos lleva a considerar, pues, alguna modificación estructural, ¿no? De nuestra infraestructura o demandar hacer un trabajo en nuestra área. Entonces, muy importante considerar este punto. También a lo mejor nuestro recurso de guardias de seguridad, tal vez por ahí nos haga falta contratar a una persona adicional o a lo mejor dividir de forma distinta como tenemos a nuestro equipo de guardias de seguridad. A lo mejor considerarlo de esta forma, ¿no? Porque, pues, tenemos que agregar esta revisión. Adicionalmente, por ahí nos dice el perfil, el tema de contar con una fuente alterna de electricidad, ¿no? Por ahí sí estamos en una zona que son muy comunes los apagones, pues, entonces es más que indispensable tener esta fuente de poder alterna. Y, pues, incluso en la redacción del nuevo perfil da a entender que esta fuente de poder alterna, pues, no es opcional, ¿no? Antes era un poquito flexible dependiendo de, pues, del nivel de riesgo del análisis de riesgos de las empresas. Pero ahorita el perfil ya lo, 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 en la redacción suena que, pues, es un, o una obligación ya tener esta fuente de poder alterna, ¿no? Al menos para los sistemas de, de alarmas, de cámaras de seguridad, lo, lo más crítico para la seguridad. Y, pues, en ese mismo sentido, también las alarmas, pues, también son, son muy importantes, son, son, este, obligatorias según la redacción del, del perfil. Y, a lo mejor, necesitamos también hacer un análisis del sistema SCTV que ya tenemos. A lo mejor ya está obsoleto, a lo mejor en su, en su momento era la última tecnología y ahorita, pues, ya no nos está cumpliendo con las necesidades que tenemos. Acuérdense que es bien importante que nuestras unidades de comercio exterior, nuestras operaciones de comercio exterior, al momento de estar haciendo las inspecciones vehiculares, este, tienen que estar cubiertas desde todos los ángulos de, de la unidad, incluyendo el techo, ¿no? Entonces, tenemos que asegurarnos que nuestro sistema todavía está captando bien toda esa información y toda la información crítica para, para la seguridad, ¿no? Y, y, y esto es muy común porque, pues, los, los sistemas de SCTV, eh, la tecnología en general, pues, se va quedando obsoleta, eh, vamos cambiando de, de infraestructura y de necesidades, este, necesita mucho mantenimiento, a lo mejor se nos descompuso cierto equipo y no lo hemos reparado, no lo hemos reemplazado. Entonces, esta es una buena oportunidad para revaluar todo eso y solicitar, pues, eh, el, el recurso que necesitamos para estar en cumplimiento y estar, eh, pues, manteniendo la seguridad de las operaciones. Eh, en cuanto a la cuarta recomendación que nosotros les, les sugerimos, eh, es actualizar la matriz de riesgos, eh, en, entre los nuevos requerimientos del, del nuevo perfil, nos pide ahora sí ya adjuntar nuestra matriz de riesgos, ya, este, anteriormente, eh, solamente nos pedía anexar el procedimiento y ya como tal la matriz la revisaba la autoridad, pues, al momento que nos tocara visita. ¿No? Ya sea visita inicial, visita de cumplimiento, eh, aunque obviamente la obligación era tenerla actualizada al menos una vez al año, este, como tal no la teníamos que presentar a la autoridad, pero ahora sí nos están pidiendo adjuntarla. Entonces, bien importante que, que la realicemos y, pues, yo les recomiendo que sí la realizan en, en, en este orden, ¿no? Porque, eh, al estar evaluando lo que necesitamos implementar, nada que nos ayude más que, que hacer este, este análisis de riesgos, ¿no? Eh, y, pues, es bien importante que sigamos la metodología que, que, que nos, no establece, eh, OEA, que es el ISO 31010, eh, solamente seguir la, la metodología, no necesitamos, eh, certificarnos en esa ISO ni, ni nada por el estilo, simplemente seguir esa, esa metodología de, de análisis de riesgos, eh, y, eh, y, pues, es bien, bien importante, eh, identificar las acciones correctivas necesarias, ¿no? Porque les digo, de aquí va a partir este análisis que hacemos de, de lo que ya tenemos y de qué nos puede suceder, de aquí va a partir todo lo que vamos a implementar, ¿no? Aquí nos vamos a dar cuenta, eh, pues, si necesitamos implementar más cámaras, actualizar si es cierto, este, equipos, eh, modificar la distribución de nuestro equipo de seguridad, todo eso nos va, nos va a dar mejor, eh, norte o mejor claridad nuestro análisis de riesgo. Y ya de ahí partimos, pues, para estar implementando esas, esas acciones correctivas. Eh, también bien importante cuando estemos haciendo nuestro análisis de riesgos, este, identificar las causas raíz de nuestro riesgo. Y esto ya, ya me tocó por ahí en una, en una visita de la autoridad, eh, a, con un cliente, que está por certificarse OEA, eh, nos piden especificar causas de cada uno de los riesgos que identificamos. Eh, y también las medidas que ya tenemos implementadas para mitigarlos. A lo mejor por ahí al, al identificar los riesgos, las causas y las medidas implementadas, nos damos cuenta qué acciones correctivas necesitamos específicamente, ¿no? Eh, y pues, eso lo podemos utilizar también para nuestro plan de trabajo, para nuestro plan del proyecto, y, y establecer las acciones y, y el seguimiento que tenemos que dar, ¿no? Eh, ahora bien importante, cada una de nuestras instalaciones que realizan operaciones de comercio exterior, tiene que tener su perfil de seguridad y tiene que tener su matriz de riesgos. No se vale hacer una sola matriz, este, este, de toda la empresa, de todo el grupo, y, y ya, ¿no? Que esa cubra para todas las instalaciones. No, no es así, ¿no? Tenemos que tener una matriz por cada una de nuestras instalaciones, porque cada dirección, cada instalación, va a tener particularidades que generan riesgos en específico, y que pueden no compartir con, con, eh, las otras sucursales, ¿no? ¿No? Temas de dirección, temas de, eh, especificaciones de las, de las instalaciones, de la infraestructura, eh, entre muchas otras diferencias que puede haber, ¿no? Pero sí, sí tenemos que tener una matriz por cada una de, de las plantas, ¿no? Eh, ok, este es en cuanto a la cuarta, la cuarta recomendación. Igual, de todas estas acciones correctivas que surjan en nuestra matriz, para el momento en el que presentemos la matriz ante la autoridad, pues esto tiene que estar cerrado, ¿no? No nos vamos a poner en, en evidencia con la autoridad de que a lo mejor detectamos algo y nunca le dimos seguimiento o no hemos podido cerrar esa acción. Eh, al contrario, ¿no? Utilicen esta matriz para, eh, evidenciar ante la autoridad que, pues, se está dando seguimiento, se está cumpliendo todo lo que se detecta, todos los riesgos están bajo control, están mitigados, todo lo tenemos en el radar, este, lo que surge, las observaciones, las cerramos, utilicenlo de esa forma, ¿no? Para, para, eh, no quiero decir quedar bien, porque suena como que, como que nada más es para, para el momento y ya, pero sí para demostrar a la autoridad que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Yo siempre les digo a, a, a mis clientes con la matriz, tú aprovecha para presumir todo lo que haces, ¿no? Todo lo que, lo que sí estás implementando al 100% y que, que estás cumpliendo, ¿no? En la recomendación número 5 que les proponemos es, ahora sí, después de, de revisar todo, después de hacer nuestra matriz de riesgos, de involucrar a todos, etcétera, ahora sí realizar los cambios en nuestros procesos, en nuestras medidas implementadas y sobre todo en la documentación, ¿ok? Eh, acuérdense que no es nada más presentar el perfil ante la autoridad, tenemos que anexar todos los documentos relevantes que nos pide el perfil y, pues, que tenemos que cumplir. A lo mejor no tanto evidencias, ¿no? A lo mejor no, no fotografías, no formatos llenados, pero sí procedimientos documentados. Entonces, todo eso lo tenemos que, 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 que anexar. Traten de hacerlo desde el principio de forma, este, eh, pues, formal, de acuerdo a su proceso, ya sea que tengan un, un área de control de documentos, que si, este, eh, lo, lo suben mediante un portal de corporativo en el que, eh, se identifican exactamente cuáles son las versiones correctas de todos los documentos, todas las, las actualizaciones, este, o si es una carpeta compartida, pues, actualizar en la carpeta compartida, si se le da una nomenclatura en específico, algún cambio en su nomenclatura, pues, todo eso hay que hacerlo de, de forma, eh, pues, formal, eh, para que no nos confundamos con, con, con procedimientos, con documentos, que no estemos nosotros con unos y otros, otras áreas con otros, es algo muy común, entonces, hay que tratar de, de tener ese control de documentos, este, correctamente, ¿no? Y, y, pues, finalizar o dejar listas como las, las versiones, este, finales de todos los procedimientos. Eh, y, bueno, nuestra recomendación número seis, es que una vez que ya tenemos nuestros procedimientos, eh, finales, las versiones finales, las versiones actualizadas, que ya estamos seguros que cumplen con el nuevo perfil, pues, entonces, hay que armar capacitaciones de estos procedimientos, pues, a todas las áreas aplicables, ¿no? Si por ahí les cambiamos el, el procedimiento, a lo mejor, este, las, las consignas a los guardias de seguridad, pues, entonces, hay que organizar entrenamientos con cada uno de los guardias de seguridad, que no nos falte ninguno, eh, aunque sean subcontratados, aunque, aunque, este, sea una empresa de seguridad, eh, externa, de todas maneras, hay que, hay que organizar estos entrenamientos, eh, también hacerlos periódicamente, eh, la verdad es que en la práctica, eh, los guardias de seguridad son los que muchas veces, eh, tienen el trabajo más importante y cualquier descuido, cualquier falla, este, tiene un impacto muy grande en las operaciones, ¿no? Entonces, eh, tomando en cuenta esa importancia que tiene este personal, hay que estar reforzando los procesos con ellos, reforzando la importancia, haciendo, este, simulacros para ver que, que, eh, pues, que, que se logró el objetivo de esas, de esas capacitaciones, que de hecho también es otro de los cambios que viene en el perfil, ¿no? Ya no nos dicen nada más, este, da un entrenamiento, párate ahí enfrente de todos una hora y hable y hable, ya no es nada más eso, tenemos que hacer, eh, implementar medidas para asegurarnos de que el personal realmente entendió la información, ¿no? Ya sea por medio de prácticas, de encuestas, exámenes, este, eh, 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 prácticas, talleres, lo que sea, eh, que nos permita darnos cuenta, ¿no? Que, que realmente están entendiendo la información, que no sea nada más teoría, le dimos, nos firmó de que asistió y ya, no nos podemos quedar ahí nada más. Entonces, eh, muchas veces a través de estas capacitaciones, nos vamos a dar cuenta que a lo mejor algo que implementamos, pues, no, no es tan práctico como pensábamos, o no tiene tanto sentido como pensábamos, ¿no? Y al momento en el que lo llevamos al, a la práctica y al día a día, eh, pero definitivamente, pues, todo el personal aplicable tiene que ser parte de estas capacitaciones, ¿no? Si también, eh, actualizamos, por ejemplo, el, el procedimiento de selección del personal, el de recursos humanos, pues, entonces, tiene que haber una capacitación para el área de recursos humanos, quien se encarga de implementar esa, eh, ese proceso, ¿no? Que no se quede nada más en que, pues, ya, ya, eh, actualizamos el documento y aquí les va a leerlo, pues, no, que realmente sea una, un entrenamiento sobre esa, ese, ese procedimiento, ¿no? Incluso tenemos clientes que, como parte de sus procedimientos en, en la, la última hoja, la, la, hasta el final, eh, viene como una bitácora de que ya se, se entrenó al, al personal aplicable que, que va, este, pues, a implementar esas, esos procedimientos, ¿no? Entonces, va a ser bien importante este punto, como les digo, si, 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 si les da tiempo de implementar también, este, simulacros, ese tipo de prácticas, pues, de una vez, implementenlo, sino, pues, mientras, mientras vayamos haciendo las, las capacitaciones y, y, digamos, los, los exámenes o estas revisiones de que se cumple el objetivo, pues, vamos, vamos cumpliendo y nos vamos asegurando de que sí se va a seguir, ¿no? Eh, ok, realizar, eh, bueno, estaba leyendo aquí una preguntita, pero la, la dejamos al final, por aquí anda, anda el equipo según yo respondiendo, este, ok, la séptima recomendación que les proponemos es realizar auditorías internas, eh, y esto va muy de la mano con lo anterior, ¿no? de las capacitaciones, a lo mejor ya, ya actualizamos nuestros procedimientos, ya quedó la versión final, ya está en cumplimiento, luego capacitamos al personal para que sepa cómo implementar y después de eso, auditamos o revisamos que, que realmente el personal esté siguiendo el procedimiento de acuerdo a lo establecido, ¿no? y aquí, eh, nos dice el, el nuevo perfil que tenemos que involucrar a todo el comité, a todo el comité OEA CityPath tiene que ser parte de estas auditorías internas y de estas capacitaciones, ya sea que nos dividamos la responsabilidad o que simplemente los estemos enterando de, de cómo va evolucionando, este, el proyecto, o, o, o cuáles son las acciones que siguen, o que tengan la disponibilidad, depende cómo nos organicemos, ¿no? Pero el chiste es que estén todos involucrados, eh, que también alta gerencia se involucre y esté también, eh, estén enterados de, de, pues lo que se va, eh, auditando, las observaciones que van saliendo, las acciones correctivas que van quedando y que, que se tiene que dar seguimiento, de todo eso tiene que estar también involucrada alta gerencia, eh, y también otro puntito, este, respecto a las capacitaciones que me acordé ahorita, eh, por la visita que tuvimos hace, hace, eh, unos días con, con un cliente, eh, visita de, de la autoridad, eh, también nos comentó que es importante que alta gerencia se involucre en las capacitaciones, ya sea que, eh, que esté ahí presente, que también de una plática, sobre todo capacitación de la política de seguridad, ¿no? Tiene que estar firmado por esa persona de que autoriza esa política de seguridad y tiene que transmitirla a todo el personal. Entonces, ya sea que grabe a lo mejor un videíto promocional que, que pasemos en, en las pantallas de la empresa, este, eh, que de pláticas, eh, no sé, que de cierta forma esté ahí involucrado, eh, eh, muy importante, ¿no? También tener, tener esa presencia de, de alta gerencia. Entonces, volviendo al tema de las auditorías internas, eh, acuérdense que tenemos que hacerlas de forma cruzada o de forma, eh, que, que no sea una sola persona encargada de auditar a todo mundo, porque además, pues, no se va a poder auditar a sí mismo, ¿no? O, o a su propia área. Entonces, tenemos que ir formando, eh, auditorías cruzadas o si a lo mejor se nos viene el tiempo encima, pues, hacer una sola auditoría, eh, completa en un día, pero con varios auditores internos involucrados en ese momento, ¿no? Eh, y el objetivo de esta auditoría interna es, como les dije también anteriormente, darnos cuenta que todo lo que estamos estableciendo en papel, todas estas nuevas medidas que estamos, eh, actualizando nuestros procedimientos, que primero que nada son, son realizables, son prácticas, si las está implementando el personal, eh, que entienden el objetivo de, 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 de estos cambios y que ya están, digamos, en, en la práctica, en el campo, ¿no? No solo como, como lo hicimos en papel. Entonces, ese es el objetivo de las auditorías internas. A lo mejor, mediante las auditorías internas detectamos que, que necesitamos hacer una modificación, ¿no? Porque en papel, ¿no? Porque en papel, como les digo, a lo mejor establecimos algo que no, no es práctico, que no se puede realizar, que nos quita mucho tiempo, que nos pone más en riesgo de lo que nos ayuda en la seguridad, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Hasta el momento de, de auditar nos vamos a dar cuenta. Eh, y un punto también bien importante, es que todas estas auditorías, eh, del nuevo perfil de seguridad, también las tenemos que implementar a nuestros socios comerciales, ¿ok? Todos estos cambios, todo esto que nosotros vamos a, a, a estar implementando, eh, también lo tenemos que exigir a nuestros socios comerciales, sobre todo a los, a los socios comerciales críticos. Entonces, eh, a lo mejor no nos va a alcanzar el tiempo de aquí a enero a auditar a nuestros, todos nuestros socios comerciales con estos, estos nuevos criterios, eh, pero sí les recomiendo que lo vayan poniendo ahí en el radar, poniendo en su plan de trabajo, para que a lo mejor una vez que ya finalicen el perfil, pues arrancar con estas auditorías a sus socios comerciales, ¿no? Es, es, es ahí, este, muchas veces donde, eh, las empresas tienen el, el talón de aquí, ¿no? De, de cómo, cómo logramos hacer que nuestros socios comerciales cumplan con todos estos cambios, pero si sus socios comerciales ya son certificados OEA o CityPad, pues eso ya les da un poquito más de garantía de que, pues al menos están, están conscientes de, de todos estos cambios y en muchos casos, pues ya van a estar en cumplimiento. ¿No? Eh, y por ahí con los que son OEA, pues pueden ustedes exigir, eh, o, o pedir, eh, ver el acuse de que presentaron el nuevo perfil, ¿no? De que están en cumplimiento de sus obligaciones. Porque, pues las empresas que están certificadas y que no presenten su perfil, pues van a estar ahí incumpliendo con una obligación bien importante de la certificación, que seguramente les va a tocar ahí, eh, estar en causal de requerimiento, incluso en causal de, de proceso de cancelación, ¿no? De, de iniciar un proceso de cancelación. Entonces, como parte de, de, de sus procesos de, de revisión a sus socios comerciales, revisen que ellos también, eh, pues estén actualizando su perfil y que lo presenten en tiempo y forma y, pues, por ende estén en cumplimiento. Ahora, una vez que ya hicimos todo esto, que, que les menciono todas estas medidas, ahora sí hay que actualizar los perfiles, pero siempre con base en nuestros procedimientos que ya actualizamos, que ya implementamos, que ya auditamos, que realmente se están cumpliendo, eh, que ya analizamos mediante la matriz de, de riesgos. Todo esto que ya pusimos a prueba y que además ya finalizamos de forma documental, pues ahora hay que, eh, declararlo mediante el perfil de seguridad, ¿ok? Todo, no podemos declarar nada en el perfil que no esté, eh, establecido en nuestros procedimientos y viceversa. Entonces, eh, todo tiene que estar ligado. Si pueden, este, nosotros lo que, lo que hacemos también, les paso ahí el, el, el dato, el tip. Eh, es que siempre después de cada respuesta en el perfil, nosotros hacemos la referencia al procedimiento que, que establece eso que estamos declarando, ¿no? Incluso si podemos ser muy específicos y poner en qué página viene esa parte o en qué subtítulo, este, se establece, pues muchísimo mejor porque le da como mayor validez, ¿no? Y de, de, de todas maneras, la autoridad se va a fijar que esté establecido. Entonces, pues, le, les facilitamos un poquito ahí el trabajo también referenciando cada, cada respuesta. Eh, y como les decía, pues tenemos que presentar un perfil por instalación. Entonces, las empresas que tienen cinco, seis, diez sucursales, tienen que aventarse cada uno de esos perfiles, eh, aunque a lo mejor algunos estándares sean iguales en todos los perfiles, porque tal vez hay solamente un departamento de recursos humanos, por ejemplo, o hay varios, pero todos siguen el mismo proceso. Entonces, pues, pues, entonces, en esos casos va a ser casi, casi que un copy-paste en esos, en esos subestándares, en esas respuestas del perfil, pero hay muchos otros puntos que, pues, no podemos hacer copy-paste porque cada empresa va a ser distinta, ¿no? Bueno, sobre todo en temas de, de, de infraestructura, como les decía, de, de, de layout, este, del mapeo de procesos, de cuántas tamaras tenemos, cuántos guardias, cómo es el control de accesos. Todo eso, pues, va a ser muy específico de, de cada una de las, de las instalaciones. Eh, y, pues, la última recomendación que, que les propongo es que presentemos el, el, el perfil de seguridad por medio del formato de aviso, avisos a que, a los que se refiere la, la regla 721 de obligaciones, este, antes del 25 de enero. Bueno, no se esperen hasta, hasta el final, traten de hacerlo a lo mejor antes de, de las vacaciones del SAT, o en cuanto regrese de vacaciones del SAT, para que no, no se nos sature ahí la información. Eh, el formato de aviso es presencial, se, se presenta en, en Ciudad de México, en oficial, oficialía de partes, perdón. Eh, y, pues, hay que llenarlo, hay que firmarlo, que sea un, un representante legal. Que ya hayamos declarado ante la certificación y cuyo poder ya se encuentre en los archivos de la administración del SAT. Este, si es un, si, si no está disponible, pues, entonces tenemos que dar de alta al nuevo representante que vaya a firmar este, este aviso. Eh, y, pues, adjuntar la, la copia certificada, el, el, el instrumento, instrumento notarial que le esté dando poder a esa persona que está firmando, ¿no? En caso de que no lo tengamos ya dado de alta o, o registrado ante el SAT. Eh, ¿qué más? Tiene que, que firmar el, el, el documento, eh, y adjuntar en medio magnético el perfil o los perfiles de seguridad. Este, eh, y, eh, acompañar de todos, todos los adjuntos. Entonces, medio magnético viene siendo, este, un CD, un, un USB. Eh, y acuérdense, no solo el perfil. No lo tienen que imprimir, puede ir en medio magnético todo el perfil y también todos sus adjuntos, todos sus anexos. Este, si no tienen presencia en Ciudad de México, eh, Eh, tengo entendido que se puede enviar por, por Cepomex el trámite. La verdad, no, no sé muy bien cómo funciona. Sé que hay muchos riesgos porque, pues, no tenemos mucha forma de, de recibir el acuse de vuelta. Entonces, eh, este, por ejemplo, nosotros tenemos representación en Ciudad de México con, con personal que nosotros le enviamos la información y ellos van y la presentan. Nos regresan el acuse. Entonces, si, si les podemos ayudar en cuanto a esa, eh, ese trámite de ir a presentar la información, pues, con toda confianza acérquense con nosotros. Este, hoy, hoy no hablé de cada uno de los cambios del perfil. Sin embargo, pues, estamos lanzando un diplomado, eh, de, de seguridad de la cadena de suministros. Nosotros, mencionamos tanto OEA como CityPad y ahí sí en, en los módulos nos vamos yendo, este, criterio por criterio, punto por punto con, con todo lo que nos piden las certificaciones. Entonces, les recomiendo estar ahí pendientes, como les dije, de nuestros boletines, de nuestro siguiente, eh, participación a quien hagamos un trueque. También tenemos, eh, capacitaciones por ahí, este, para nuestros clientes de TLC. Nos toca, creo que en, en noviembre al área de OEA. Entonces, estén por ahí pendientes. También les voy a dejar aquí mi correo para, para dudas más específicas. Y yo creo que vamos a ir pasando ahora sí a, a las duditas que hay aquí en el chat. Primero nos preguntan que si, ay, déjenme. Mis audífonos, ¿me escuchan bien? Sí, 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 muy bien, perfecto. Ok. A ver, aquí hay una preguntita interesante. Basada en su experiencia, ¿creen que vaya a haber prórroga para cumplir este requisito? Yo creo que, o sea, normalmente en este tipo sí hay prórrogas, pero yo no me confiaría. O sea, yo creo que es una obligación que nos está poniendo el SAT, nos está dando bastante tiempo. Y yo considero que sí hay que buscar cumplir, ¿no? Este, entonces no confiarnos en las prórrogas porque, o sea, no sé, ya son, ¿saben qué pasa? Que en cierto modo CityPath ya actualizó el perfil, pues ya lo están requiriendo y es parte también de la homologación y del compromiso que se tiene con CityPath. Entonces no creo que vaya a haber mucha prórroga en ese sentido y sí es una obligación que tenemos que cumplir. Totalmente de acuerdo. Mejor este, hay que apurarnos a ir cumpliendo y ir, como les digo, aplicar estos planes, un proyectito de actualización en el que vayamos acción por acción, nos involucremos todos y así va a ser mucho más fácil y mucho más rápido. Que no le carguen el trabajo a una sola persona o a un solo departamento para que pueda salir en tiempo y en forma, ¿no? Yo creo que sí, el tiempo que tenemos es bastante valioso. O sea, creo que es bastante, el tiempo es suficiente si nos organizamos de forma correcta. Entonces no lo dejemos al final. También nos preguntan aquí, ¿qué documento podemos presentar como evidencia ante la autoridad de que se cumple con el trabajo no forzoso? Con el trabajo no forzoso. Primero que nada, hay que aplicar políticas documentadas. A lo mejor un tipo, se me olvida cómo lo mencionan, como de código de conducta, pero hacia los socios comerciales de la empresa. Entonces, desde ahí, al momento de… Políticas de cumplimiento tanto para socios comerciales como internamente. Así es. Y al momento de firmar acuerdos contractuales, cartas compromiso, que antes le llamábamos cartas compromiso, pero ahora tienen que ser acuerdos más así obligatorios. También mencionar este punto, hacer revisiones hasta por Google, googlear la empresa con la que estamos tratando de formar una relación para ver qué información encontramos al respecto, ¿no? Entre otras que ahí podemos ver más adelante. Sí, y yo, bueno, les recomiendo a los que son nuestros clientes, tenemos en nuestra plataforma de TLC Hub un checklist, ¿no? De lo que… O sea, como que te puedes dar una idea del cumplimiento que necesita la empresa, ¿no? O sea, como algunos puntitos que necesita la empresa para que lo puedan hacer. Ahí, como grandes rasgos, nos puedes platicar un poquito qué le compete a seguridad patrimonial. Y en tu experiencia, ¿sí has visto si alguna de las áreas de alguno de tus clientes ha llevado o son encargados de la parte de la certificación? Pues sí, seguridad patrimonial regularmente es de los que tienen más responsabilidades de la certificación. Les digo, depende mucho de cómo está estructurada y organizada la empresa, pero pues le caen regularmente responsabilidades del personal de seguridad, las actividades de rondines, de revisiones, de inspecciones de las unidades, de inspecciones de la infraestructura también, este, de manejo de, del sistema de alarmas, del sistema de cámaras, muchas veces están ahí, este, metidos un poquito en todo los, el personal de, de seguridad patrimonial y ya se me olvidó la segunda parte de la pregunta. ¿En tu experiencia, si has visto que algún, en algún cliente realmente el área de seguridad patrimonial sea responsable de la certificación? Sí, me ha tocado, de todo nos ha tocado la verdad en, en este tiempo que llevamos este, en el depart, con el departamento de OVEA en TLC, nos ha tocado que hasta el gerente de recursos humanos en una empresa era el que lideraba la certificación y el que llevó todo hasta lograr la certificación de la empresa, fue recursos humanos. Entonces, no, no hay algo establecido, ahí como ustedes se coordinen, pero lo importante es que todos trabajen con, con esa meta en común, ¿no? Y que, que se organicen y que, eh, formemos este comité, porque definitivamente en las empresas en las que dejamos solo a una persona, yo creo que no hay, no hay mejor receta, pero para el fracaso, ¿no? El dejar a una sola persona encargada de todo, pues es imposible. Bueno, Jackie, voy a hacerles aquí un comentario para los, los que quieran saber más a profundidad de esta certificación o de la actualización del diplomado, en Trade and Law College estamos lanzando un diplomado en certificación de la seguridad de la cadena de suministro, que empieza el 26 de septiembre, ¿no? Y va a ser los martes y las jueves de las seis de la tarde a las ocho treinta. Y la verdad es que este diplomado es muy completo, te habla todo de operador económico autorizado, te habla de los tipos de la certificación y vamos a ver también el tema de la actualización de perfil, ¿no? Por si están interesados, ya en, en el chat pusieron información para que se pueda actualizar. Y bueno, en, en general creo que esas son las preguntas, este, o no sé si viste alguna adicional, también las chicas ya estuvieron contestando algunas, pero bueno, también preguntaban que, ¿en dónde podrían presentar el perfil? El perfil, recuerden que BUSEM todavía no tiene habilitado a la opción para presentar avisos y actualizaciones, entonces todo eso es, es de forma presencial en oficialidad de partes, este, no, no hay todavía otra alternativa para, para actualizaciones de OEA. Muy bien, bueno, pues, Karen, no sé si en este momento abre el micrófono, alguno, este, Enrique, Vista Antonio Carvallido, Maestro Castro, ¿quieren hacer algún comentario? Digo, definitivamente, Karen, eres muy buena en todo esto y son unos tips impresionantes y yo creo que es lo que está ahorita de moda toda esta cuestión y hay que estar muy pendientes y hay que estar muy pendientes y estudiando y manteniendo todo actualizado completamente. Muy bien, Karen, felicidades. Muchas gracias. Adelante, Maestro Castro. Gracias, Enrique. Pues, yo coincido totalmente con lo que Enrique comenta, Karen, es una extraordinaria ponente, muy, nos compartió la información de manera muy completa y didáctica. Yo lo entendí, lo que ya es, este, muy significativo, pero me llama la atención, fíjate que cuando vemos el tema de todas las certificaciones y vemos todos los trámites que se tienen que seguir, cada vez son más, cada vez son más y es más complicado poder cumplir. No está mal, no está mal, pero mi pregunta para ti, Karen, sería, bueno, a ver. ¿Vale la pena la certificación? ¿Vale la pena todo este complejo mundo de certificación? Para mí, digo, ya, ya depende, cada empresa es, es un mundo y cada quien tiene que, que analizar lo que le conviene y lo que no, pero en mi opinión muy personal, claro que sí, este, es importante. Primero que nada, porque nos da mayor seguridad en la cadena de suministros, ¿no? Independientemente de los beneficios, a lo mejor, fiscales, administrativos que nos da la autoridad, es, es, blindar de cierta forma nuestras operaciones, ¿no? Y prevenir que grupos delictivos, este, utilicen nuestras operaciones para lograr sus fines. Entonces, si nos vamos manteniendo en cumplimiento, si no vamos dejando que nuestros, nuestros procesos de seguridad se queden obsoletos, sino que vamos avanzando, avanzando, implementando mejoras y mejoras, yo creo que perfectamente podemos ir cumpliendo con esto que va aumentando la autoridad, ¿no? Y creo que también es muy valioso que la autoridad también haga un reajuste de todo lo que necesitamos implementar para lograr esa seguridad, ¿no? Por ejemplo, ahorita, y siempre es un tema que, que a mí se me hace bien relevante, lo de la ciberseguridad. Que OEA realmente, pues ya, se nos había quedado obsoleto todo lo que nos pedía OEA respecto de la ciberseguridad, porque los riesgos aumentaron exponencialmente, sobre todo de la pandemia para acá, todos los ataques de ciberseguridad que ha habido hasta en entidades gubernamentales. Creo que, eh, es algo bien valioso que tenemos que estar implementando independientemente de que seamos certificados o no, hasta en nuestra vida personal, tenemos que estar, eh, implementando como estas medidas de ciberseguridad. Entonces, eh, solo por poner un ejemplo de todas las medidas que, que realmente son para nuestro beneficio y para la seguridad de la empresa para la que trabajamos. Entonces, en ese sentido, yo sí, sí, considero personalmente que, que vale la pena y que, que es importante. Y pues, para no quedarnos atrás también en la industria, ¿no? Y en, en, en los mercados. Realmente, por ejemplo, las, aquí en Tijuana al menos, las empresas transportistas que no son certificadas, ya batallan muchísimo, pues, para conseguir negocio, porque todos queremos trabajar con, con transportistas que son certificados, certificados, ¿no? Pero, entonces, eh, pues es no quedarnos atrás, es continuar mejorando, eh, y si, si vamos a la par de todas esas, estas actualizaciones, pues también vamos a ir a la par de nuestra seguridad, ¿no? Es muy acertado tu comentario en el sentido de que, por un lado, minimizas los riesgos que corre la empresa. Y, por otro lado, el aspecto reputacional, en el sentido de que el ser certificado es un plus, te da la garantía de que la empresa está bien establecida, que es cumplidora, que no tiene problemas de ninguna naturaleza. Sí, 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 coincido porque, a final de cuentas, son de las cosas que hoy se evalúan mucho. Muchísimas gracias, de verdad, por tu potencia, eh. Oye, Héctor, y nada más quería, como también agregar, eh, también tenemos algunas calculadoras que hay muchos beneficios aduanales, ¿no? Que también ayudan a que la empresa tenga, este, ahorros económicos, este, entonces, también es importante eso considerarlo, ¿no? No nada más la empresa va a tener, eh, seguridad, sino también va a tener ahorros, eh, aduanales, y también en ese sentido, eh, le, le generan, mayores clientes. Hay muchas empresas grandes que te dicen, ¿sabes qué? Si quieres ser mi proveedor, tienes que estar certificado CityPath y OEA. Si no estás certificado, no puedes ser mi proveedor. Entonces, para realmente tener una seguridad de cadena de suministro. Entonces, también es hasta un punto importante para poder generar mayores clientes. Entonces, que lo consideren las empresas que no están certificadas. Sí es, tener una, una cadena de suministro certificada es muy valioso. Sí, es un excelente beneficio. Inclusive, te permite en el uso del sellito, que es el que te permite identificarte como el bueno de la película. Exactamente. Y bueno, Karen, en verdad, muchísimas gracias. Gracias por tus aportaciones. Gracias por tu tiempo. Gracias por este trueque. Y bueno, de parte de todo el equipo de TLC Magazine México, llegamos a un trueque. Te damos este reconocimiento a la maestra Karen Anaya por hacer un trueque en la práctica virtual con el tema Recomendaciones para tu título de nuevo perfil de operador económico autorizado el día 18 de septiembre del 2023. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinmexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque.